Aprender a convivir entre distintos modelos de vida es algo que empieza con el reconocimiento mutuo, entre culturas, a partir de cómo se interpreta y se vive el territorio en el que se encuentra cada comunidad. Además, la situación más normal de nuestra sociedad es que esta pluralidad puede desarrollarse tanto a nivel de proximidad entre comunidades como a nivel de capas históricas, aún bien perceptibles, que reflejan el aporte de cada momento al conjunto en el que vivimos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!